¿Para aquí arriba no chavales? ¿Para cogerlo? Un segundo eh Que vuelta, ¿por qué? ¿Dónde coge? Pero me va a coger los del boss, ¿no? ¿Dónde vais? Uy, esperad, me ha morido Vale, es que mira donde ha muerto el boss ¿Aquí arriba? Ya ha vuelto ¿Qué pasa? Que hay que ir a poner los del boss Espérate, espérate, espérate Espérate, no enfrejo una cosa ¿Qué ha pasado? Eh, está Miguel pegándose con peña ahí No, mátame No, mátame Y ahí si no se lo te vas, no te hagas el dedito eh Aviso ¿Qué ha pasado cuando nos vamos o qué? Espérate, es que lo hago una cosa, no he borrado donde estaba Es que el boss no lo hemos luteado eh Tío, que pesado 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 No hay nada más de aquí, ¿no? Tenías a dos pavos disparándose atrás ¿Dónde cojones se sube, tío? Me parece flipante que no me acuerdo Entra por aquí ¿Dónde, coño? Hostias, qué co... ¿Qué pasa? No, 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 no Hostias, Carlos Hay que subir arriba, es donde está el luz de este hombre Ya, pero a ver cómo pueden subir Si es que no se puede subir, ¿no? Yo he subido antes He subido aquí ¿Y por aquí dentro? ¿O aquí no? No me he dado Vale, por aquí Si es que no se puede subir, ¿no? ¿Pero aquí había algo? No, no, no No, 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 no Es el boss, ¿no? No, no, no El boss está alto, bro Cabronazo, loco Pero matenme el Werdy Aguanta un poco No puedo, no puedo ayudar a Miguel, eh Es una emoción Yo creo que puedo A ver No siento las puñaladas en el hígado 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 Amazing, eh Aprovechando las mecánicas de mi personaje Me dice matar si lo ha hecho porque estaba volando el tío ¿Qué te puede parar? Si lo dice, bro Porque donde me he metido el invisible O porque lo he mandado yo a volado Esta es para comprar la munición, supongo ¿Dónde está, eh? He tirado ahí una arma mía, no me la robéis, eh Conozco Yo he vendido aquí todas las armas que pueda Bueno, aquí está el loot Ah, pues no, estos son todos Ah, bueno, sí Yo también voy a vender Vamos aquí mismo Te doy la bienvenida Compra, está aquí Me lo habéis quitado, ah, no, está aquí Ah, está el loot, dice ¿Dónde? Está aquí No, 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 como siempre, no he olido a nada Espérate, ven, 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 ven ¿Qué me coño me subo de habilidades? Espérate, que hay tres ramas, ¿sabes? Es verdad, a ver que me subo yo de habilidades también ¿Qué queréis, chavales? Que me haga un increíble cuerpo a cuerpo Un increíble asesino sigiloso desde la lejanía No sé, la deja mía, porque tiene pinta de ser malísima de cerca Sí, pues venga, voy a ir cuerpo a cuerpo Hola Hola Fonido Uf, estoy cuidando, eh Bueno, yo me he puesto lo primero, creo que se puede reiniciar luego, así que me he puesto lo de toda la gana O sea Voy a ponerme los elementos en algún momento ¿Cuándo se puede conseguir más huecos de mochila? Y se pueden tener varios escudos, ¿no? No varios escudos, no Vamos para... para entregar la visión Venga Yo voy recogiendo aquí todas las armas que vais dejando, después las vendo y mare de oro Bueno, eres un poco amarillo, así que puede ser ¿Cuándo te quedas al agua, eh? Si me hace pedir tiravantes, soy unos cerdos ¿Qué? Miguel, ¿te has escuchado a este especie? No, es un pedazo de centrocapitalista Eh... Tengo una granada, ¿qué queréis? ¿Con la tiro o qué? No Te la esquivo, tío Hijo de puta Qué guarro, eh No hay igual Si en verdad el viaje lo hace uno Aunque este uno lo sobra Ve, cha cha Aquí a la izquierda había un bicho Y mira este Yo ese en la bota lo sale, aquí Un malo, un malo, un malo Un malo, un malo Los carronazos Me ha matado Me ha matado Madre, Carlos Me ha pegado más Reventa los guarchos No era mi hora Este es malo Pero que locura, eh? Me habéis hecho las mierdas que vuelan, tú Me estoy pinchando a matar a todos estos pesos Pensao Vámonos Que bien, muado Ah, maginasos Loool Como de disparo, eh? Da gusto Si, te estoy, la verdad es que Te has gato un poco de clases ¿Puedes aquí poder vender cosas? Que no me acuerdo Si, ¿no? Si se puede vender ya? Ah, si se puede vender, creo que si Si se puede vender ya Tengo armas Vender, si vender Calidad Precios reducidos Y... Nada de preguntas También puedes comprar armas O sea, es una mierda aquí Aquí, no No sé si toda la puerta es la misma ¿Y cómo os puede tener Más slots De armas? No sé No sé cuántos tiene, pero Dos Creo que era luego con cosas No me acuerdo, la verdad No me acuerdo, la verdad No me acuerdo Fácil Los reales no te cabronazos Así que me digo Un puto cabronazo, tío Ah, tengo por ahí, salud Tú, los Carlos estos son feos, eh ¿Qué dices? Yo no sé Pero aún no está entrando a la paliza, Miguel Buah, tú Alguien Mátame, mátame Mátame, mátame Mátame, mátame Avanza, pide de espaleta del maga ¿Qué dices? O sea, Kika no te salgo yo No, 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 espérate, espérate Sientes que el río dentro, Miguel ¿Te gusta? El picorcito, guau Ahí arriba hay gossas, me gusta. Tenemos más misiones para ti, en verdad. Pero no sé si te han pegado más. No le doy la chaval. Arriba hay otro. Coño. Quédate. Eh... ¿Dónde está aquí? Misiones. Tenemos otro arriba, Carlos. ¡Que venga, crack! Nos quieren a otros tíos. Vale. Hay que buscar todos los simios y matarlos. Y el último toque es a cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Para una misión. Para que en verdad podíamos volver a la zona de antes. No sé. No sé. Creo que por aquí hay. Vamos a buscar todos los simios. Un momento. Por aquí a lo mejor aparecen. Lo mejor. Están muy lejos, ¿no? Bueno, vamos luego ya. Vamos a entrar a la misión. En verdad vamos por aquí. Estamos cerca. Voy. Hay que hacer los bandidos. Lo más allá de los bandidos. Perpeto, guacho. Los terrochimes son todos los pussies, como el Gonzalo. Para recordar, el último toque a esto. Es la edición de... se les va a caer el pelo, básicamente. ¡Tía! Perfecto. Como a Carlos, que se va a quedar calmo. ¡Lol! ¿Cómo lo sabes, cabrón? Porque eres feo, tío. Ahí no aparecen. Bueno, espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer trampitas. Viajar, ¿eh? Te gusta viajar, ¿eh, Miguel? Voy a aprovechar y me voy a curar dentro, porque... Lo que tengo en las vidas, que... Me voy a curar. Un momento, por favor. Un momento. Un momento. Un momento. No, sí, ¿o qué? Tranquila, hace tan duelo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo has matado entre dos, hostia? ¿Cómo estás? ¿Cómo curate, no? Un momento de falta, bro. Es que un matado sin vida es muy duro. Sí. Por eso lo has tenido que curar, ¿eh, bro? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, sí! Por eso lo he logrado. ¿Qué la gafa? Hermanos, ¿no aparecen? ¿En serio? Pues vamos a buscarlos para allá. Vamos a buscarlos para allá. Vamos a buscarlos para allá. Se les va a caer el pe... Ah, sí, sí. Las tengo puestas. Está guay, tío. O sea, no sé si era un RPG, tío. Espérate, que esto es una puta mierda. Tiene habilidades ni armas guapas ni mierda. Pero es que... No sé. Pensaba que era en plan... ...un juego normal, ¿eh? No, que voy a ser la mejor si era... A ver, que ponga que así... ...mundo abierto, raro. ¡Eh, arriba! Hay un punto en el que sí ya es mundo abierto, pero todavía no. Bueno, mundo abierto, entre comillas. ¿Puedo dejar de pegar? ¿Puedo dejar de pegar? Tipo de huichas, básicamente. Tengo otra arma de fuego, tú. Tengo otra arma de fuego. 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 Hay 200.000 feos de esos, ¿eh? Qué va a pasar ellos, ya aparecen por un rato. Aquí están mis amigos otros y a mí. Ven para acá. Estoy yendo. El último toque... ...a puño, guate. Has debilitado al Torosimio, ahora dale un buen golpe con tu arma a cuerpo a cuerpo y quítale el pelaje, un ataque demoledor, ahora recoge el pelaje, esa muestra servirá perfectamente, búscame más, si no te importa. Ay, no, fuck. Va, aquí tienes un hijo detrás. Tranquilo. Lo malo es que con... No, tío. Buah, buah. Te vais a traer, ¿no? Sí. Ahí está. No podemos ir. Uh, un franco tirador. Preferís escopeta o franco, la verdad creo que da igual. Yo escopeta, claro. Yo, Franco, voy a ser el más ratador de todos. Lo... Lo... Un franco, tú... Está más a viva. Eh, tengo un arma que... Una cosa... Tengo un arma de fuego y ya tengo arma de fuego, ¿la queréis? Nah. El arma de fuego creo que solo se la dan a los malos. Ah, perfecto, tío. ¿Y por qué no tienes arma de fuego? Pues... Porque soy buenísimo. Lo... Chavales... Ah, va, que te transporta, la verdad. No, no te... No me te le transporto. Ha sido la... El clone ese. Mmm. No, 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 Gonzalo. Bueno, pasa de ellos, eh. Yo te lo he cojado de los rack estos. Bueno, podría haber cargado una bala, eh. Que me atacan. Chava, que lo sepa, podría haber matado a todos una bala. Tú, ¿cuál me querés? O a Hammer o a Klatrap. ¿Cuál era la escopeta? O el franco, ¿cuál era la escopeta? 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 Jajaja. Bon, semadagner, ¿vale? Bueno, pero esperen, que eso, se lo da a 1. Porque yo ya me han quitado. Jajaja. No bro, se lo da a según que le hable. No me llevemos a quién pica la misión eh. Genial. Mira, ¡ya me has perdido! F Mc Banta. ¡A, pues mira, tengo un franco! ah pues entonces te darás lo mismo que seleccionado yo bro espera que voy a verte cuál es como se llama la misión mikey el mejor es mírro del mundo cuál es miguel la del mejor espíritu del mundo sí sí eso te ha dado al principio no hemos hablado mucho desde que te di por muerto oye ¿crees que morirás congelado ahí fuera? no creo los bandidos se acabaran antes contigo a mí me ha ido bastante bien acabo de comprarme un pony de diamantes porque soy rico ya sabes eso mola vale adiós no te quede de esto pero el personaje se tuve carismático el tio no es normal madre es tremenda no sé si las balas dan como se los cojones ¿Qué? El Ikech a la con un tío de traesas. ¿Qué? Mira, cuando Miguel grita, me asusta. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Semental del culo. Eso es aún peor. Tengo que pensarlo mejor. No, da igual. Defienda Claptrap. Toma. cosas así como es salv fácil. No. Descab Born. Passé un piso. Sí, imbécil. Tío, tío, pero tampoco hace falta que diga así. Vale, tío. Hay que darle una palanca a algo seguro. No, está aquí con la caja el bicho. Vale. Ven aquí, semental del culo. Saluda. Saludos de semental del culo. Bueno. Ahí viene. ¿Qué, semental del culo? No, esa es su caballo. Encendad esas mechas, nene. Un colgado. Y su bronce. ¡Ni se va a explotar! Me encanta que no dé la pala. Es que no la pierde. Si, a veces la pala me pasa rara. No podes tatanarme. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está. Es para acabarse, que te reviento. Vale. Tremendo pistola de café, mi tío. Madre, eh. Estáis arrasando con todo, eh. Ojalá muráis. No, yo no había nada. Pero había una cosa verde que me la ha quitado mi vida. Es una granada. Como un modificador de granada. Claro, pero... Tú eres como esos modificadores. Aquí tiene que haber algo de luz, en verdad. Aquí tiene que haber algo de luz, en verdad. Lleva, eh. Pero... Espérate a que me quite del niño. ¿Entendido? Si disparas ahora... Podrías causarme daños graves. ¡No lo hagas! Vale. Tengo la mochila llena, Miguel ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién tiene lanzamisiles ese? Ah, Miguel. Esperad un segundo para que tengo la mochila llena de que la hace... ¿Puedo llenarse cómo tirarlas? ¿Me podéis creer que no sé cómo bajarme de aquí? Prueba en agacharse. Vale, ya está. Tengo la mochila llena de por qué, que no tengo nada. ¿Cómo tiro? Tengo la mochila llena, no tengo armas. No, 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 que no puedo hacer nada. A ver, algo tendré. Nunca la vas, creo, pero me vas a tirarla. Tremendo crítico. Vaya acción le he metido. Vaya acción le he metido. No, pues es doce de doce, pero... Pero si es en mochila, eh. Si, si, si. Si es en mochila, si es en mochila. ¿No? No sé, de esa ley griega. Pero lo de doce de doce, yo creo que es la munición, ¿no? Vaya acción le he metido en sí la gran tercera que tengo. No sé, es el muro. Aquí están los pájaros de todos los cojones. Vale. Tengo menos cuatro balas de la pipa. Mejor porque era un poco malo. Vale, le metió trescientos a uno. ¡Que aprendíamos fuego! ¡Cuántos recuerdos! Madre, he volado uno de un tiro, ¿eh? Bueno, Frank con la cabeza nos revienta. Bueno, a Héctor, que es el punto débil en la cabeza, luego otro el punto débil en el culo. Se va al culo, ¿verdad? Bueno, eso ha metido una bala de Frank. Tiene que haber balas de todo. Chaluteando, otro botando. Bro, así es que no me encuentro yo munición nunca. Te la tienes tú toda, perro. ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Nooo! ¡Nooo, menonononononononono! Vale, vale, voy a llevar ahora, pero le voy a llevar. ¡No, no! ¡Hucha puta! ¿Puedes matar a alguien? ¡Este muerto de mi sal! A mí me va a matar uno, lo han cerrado aquí ¡Uff! ¡Vamos, carne! ¡Me encanta, hijo de bebé! ¡No tengo ganas! ¡No tengo ganas! ¡Bueno, tengo una gran respuesta! ¡Un agitador al rojo vivo en el ojo! ¡Me va muy bien! Lo tienes aquí, si no... Solo irá una pregunta, señor Ruiz A ver si... ¡No! ¡Cuatro! ¡Estamos en la mierda de balas, eh! ¡Ya ves! ¡Eeeeh! 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 No, pero... ¡No! ¡No, no hace usted buena pinta! A ver... ¡Por cuatro o por dos! ¡Ah! ¡Son dos balas a la vez! ¡Vamos a probarlo! 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 Me he encontrado un cofre... ...de esos tochos con dos armas tochísimas... ...me lo he enchufado... Dale, ahí va a cantar. Estamos yendo. ¡Pues eso! Cuidado, ahí mismo vamos a volar. ¡Ah! ¡Hay curación! ¡Los pectorales tienen pectorales! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No lo hay quitado cabrones! Voy, voy, voy. No te asustes. No estoy acostumbrado a las emociones que siento ahora. Las armas que ponen por dos y eso, que no saben escopetas, cuidado las bien. ¡Ah! ¡Bagujita! ¡No sale esa piedra! ¡Bagujita! 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 En todas las tiendas, en las tiendas que son de los que ponen el dólar, venden armas y munición. Y las otras... venden escudos y vida. Y bueno, y puedes vender tu cosa. En todo. No, no, venden. En todo lo que te hayas vacunado. La próxima vez que te desangres... ¿Quién sabe que os propongo algo? Si Clappy y tú os quedáis con nosotros como mascotas de tortura, no os mataremos. ¡Bagujita! ¡Puedes pasarlo! ¡No hagas prisa! ¡Bienvenido a la clínica portátil del segundo 12! ¡Let's go! Venga. ¿Y salió también? No hay papilla de munición, ¿verdad, por aquí? No. ¿Eso está en escudo? ¿Eso está en escudo sin querer? Claro, claro, van a dar. Por fruto. ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya. Me estoy quemando el culo y no me estaba ni dando cuenta. La clave. La clave. Bueno, bueno, bueno. Intenta matar a uno de los pequeños. No, no tienes ninguno cerca, pequeño. Sí, pero aquí está. Lejos y sin apuntar, está chingísimo. Gracias. Ah, me ha pegado justo. Oye, que esto tiene una pez en el culo, tío. Es que ni de coña para matarse, eh. Sí, tío. Eh, ¿qué hago aquí? Que he muerto. No, 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 no. Se le reaparece esto. Vamos a dar que pire dinero. Buen. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ajá! 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 ¡No me han encontrado usted la pinta, chaval! ¡Vaya, jajá! ¡Te pillé una arma nomás, eh! ¡Te pillé ahí una de fuego! ¡Que tampoco! ¡Azul de fuego, o sea, eh! ¡Otan! ¡Más! ¿Qué? ¿Era roja o verde? ¡Azul, azul, azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Que ya te digo yo que no, bro! ¡Pues me de tenis me enterrabas! ¡Ah, sí, sí! ¡Es azul! ¡Bueno, tío! ¡Pero tampoco! ¡En mis manos sabes que está bien! ¡Te vas a ganar, chaval! ¡Pero por qué, bro! ¡Que tú tendrías que arreglar! ¡Que, o sea! ¡Vamos a ver! ¡Te tendrías que arreglar por mí! ¡No! ¡Que duermia que te, hijo de que suerte, bro! ¡Me alegro por ti! ¡H, un momento! ¡Mirad! ¡Mirad mi granada! ¡Verdad cómo suben para arriba con juegos artificiales! ¡Pueden ser! ¡Hay todo árbol aquí, eh! ¡Mirad mi granada! ¡Mirad mi granada! ¡Vamos a ver! ¡Y ahora, le vemos a ver! ¡Y ahora, le vemos a ver! ¡Vamos a ver! no es un dólar de ahí, eh. ¿El qué? Voy a ver... que me subo. ¿Miguel? Ahí está. Sí, un momento, estoy mirando, sí, él es por aquí. No me fío nada de este juego. Este juego es troll, pero troll, troll. Troll. Eh, una buena. Darle al del mapa, al del barco a la izquierda. Aquí. Espera que es al cuadrado. Que ha matado a él, ¿no? Envidia. Sí. ¿Dónde tu arte se enchufa aquí? No. ¿A actualizar? Canjear código. Eres una recompensa. No se puede entrar en Santuari. No da vuestro agujero. No, no. No se puede entrar en una puerta. No das. Te es un lugar violento y peligroso y me necesitarás un vehículo para llegar a las puertas de la ciudad de la estación de bus no va lenta en la palabra de esta pipa ni nada ya una mierda mira carlo que guarro chaval quien ha sido ni el hirio eso fue al mercado negro Vaya Pedro, un jazo tan metido, Mikey. Dios. Dios, creo que quita el punto de esto, hermano. A ver si te lo puedo bajar. No te mueres, Pedro. ¡Hola! ¡Levántate, vamos! ¡Me estaba gustando! Te he tocado nuestro Pedro. Es que vaya a gustarme de la madre. Los faronazos son brutales. Espérate, hay cosas para comprar antes de meterlos aquí. Bien, por fin. Esta máquina construye vehículos a partir de diseños digitales. Genera un vehículo esto, tú. No. No, no. ¡Buenve cuando quieras! Si ves algo que te interese, avísame. No te mueras. Necesito que ya venido a la clínica portátil del Dr. C. ¿Que te duele? No te mueras Eh, usuario no autorizado en mi red Intenta piratear mi estación Eso no tienes suficiente dinero Yo te salvaré la vida El gold Compra aquí si quieres Venga Quiero que la Guillermo 啊 Desolada Ah Yo Casi Gracias. Gracias. Un Audi. Lo repito la escapandra que dispara. Lo he pedido otro, eh. De hecho yo no me puedo subir. Pues pídate otro. Tu Fuera Gon, que es muy buenísimo. ¡Coño! El turbo como era. Ahí no, esto no. Está atrás. Te he dejado el asiento pringoso. Hermano. Me he equivocado. No, no, no. Me da igual. El asiento tiene salsa de sangre. El mío llevo lanzacohetes, que volabas. A ver, hay un botón para el turbo, tío. No, no. Es que no. Dios, qué complicado es tú. Es... locísimo. Yo no sé ni arrancarlo. Vale, sí. Así. Madre, la paiza que le voy a meter a los costos. Hombre, no. No. No, no. No, no. O no. Esta es... No, no. Tuve. Este es el sumunión para el turbo, tío. Por ahí no, por ahí no, Carlos, por ahí no, eh Carlos, por ahí no, eh Eh, ya Escúchame, L1 va a correr ¿Cómo se ha sido? Con la cámara Ahí está No podéis detenerme ¡Pero de seguro! Qué buenísimo, eh Os cubro, chavales Está avanzado, está avanzado, está Joder, huevo, eh ¿Cómo conduzco, tú? Es verdad que tengo que carnet Ah, po, yo no me voy a comer ¡Derecha! ¡Chujones! Mano, Carlos, derecha Por la derecha, hacia arriba, ¿no? Por arriba, ¿no? Mano, sí, bloqueo, por ahí, ahí Ahí No, me cuesta muchísimo confiar esto Es complicado Es complicado, bro No lo puedo Uy, por ahí Me duele No, 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 no. No, 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 no. No sé por dónde, eh. Yo he tirado por aquí. A ver, me lo da pa' aquí. A ver, sí. ¿Qué es? Sí, es aquí. Es donde estoy yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, mira. Aquí no hay seguro, pero bueno. Ah, no puedo. No pasa nada, pero ya matamos, tío. ¿A dónde cojones? Vale. ¿Carlo? Es que me estoy pegando con tres tíos, ¿sabes, chavales? Ya, pero... chute, chute, chute. Eso no para dónde aparece. Tío, pero si me están partiendo la boca... No, tengo otra cosa. ¡Hijos de putas! A ver, el bazocazo. No, este no lo lleva, me habéis quitado la noche antes. ¿Por qué cojones? Ah, vale, es el mismo. Vale, ¿por dónde es? Por aquí, ¿no? No. Por aquí, por aquí. Creo que es por aquí. Ahí, ahí. Lo que pasa es que no sé por dónde vamos a pasar, porque había como unos cuernos rar. Esos. Mira, Miguel, se ha quedado trancado. Pues nada, guacho, la pata. Ah, es que lo mejor es que la pata. Tía, tú. Contenados ojos rojos son demasiados. Si alguien me oye, necesito ayuda. ¡Vas a palmar, saltadito! Estoy lejísimo, eh. Pues nada, tío. Me veo muy mal. Bueno, pero disparo desde lejos para salvarlo, eh. Vale. Oh, tío, el crítico está en el ojo. Yo disparo y después ya me doy cuenta dónde está el crítico, ¿sabes, bro? Con la precisión que tiene esta arma de mierda, estás toqué y apunto yo. A un lado. Tenéis que cuidarse en paz, tenéis vida allá atrás, eh. Eh, la vida es a noobs. Si me voy a atacar a nada, tú. ¡Quién quiere el primer trozo! Estos de puta no viven por contra uno, hay mil sonidos. ¡Dios! ¡Si! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ya está! ¡Ah, vale! ¡Ah! Ah, estoy juntando y hay un índice de aso. ¡Aquí salida! ¡Ah! Madre, madre, que me ha tirado un arma. Ayuda. Me he guiñado a uno. ¿Aquí es la máquina? ¿Aquí es la máquina? ¿O me estoy supando? Yo si que soy una máquina. Ojalá saliese con tan matao que saliese este grande. Pero si, pues me tollo solo. No. No. ¿Dónde va ese núcleo? De vuelta a Santuari. Voy a echarme una siesta. Despiértame cuando ya no esté en Pandora. ¿Aquí es la máquina? ¡F! No, yo voy a quedar aquí y voy a dedicarme a pegar Como siempre te has mandado el trabajo, ¿eh? Yo estoy pegando unos kirakos, por ejemplo, ahí está Mira, al detrás de tu yagarlo, ya me lo cargo yo No, están pegando, están pegando sinceramente Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios 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 Me corto ahí al lado del botón, pero acá lo destrozo yo Ya que tú... No me no, no me no, no me no Cuidado con los suicidas, eh. Cuidado con los suicidas Que tengan cuidado conmigo ahí Hostia Pero seguro que a Reis le alegraría saber Lo rápido que has anjilado a esos ojos rojos Miguel es de atrás, bro Somos amigos Bueno, creo que no podemos ir, ya se quedó Me asusté que me pegan Te van a meter ahí por agua ¿Dónde estás? Un puto de cara, ¿cómo se llama el loot? Eh, te entero, eh Vamos a caer en la mierda Picar los dos es bien guar Vámonos Vamos Por mi, llegamos a esto y lo dejamos ya. Perfecto. Ya empieza Santuar y eso es como la base central. Santuar ha echado unas poses, ¿no? Como tú. Por ahí está el puto amo, tío. Don negro, tío. ¿Cuánta posta tenéis? Milipico. 1600, creo. Y este que lo ha dejado ahí, ha hecho una mierda. Que le den a Carlos. ¿Puedes pedir otro si no, eh? No puedo, eh. Pero sal, sal, sal. Ya a mí si no, a lo de los coches, Mikey, ahora viene esto por Carlos. Pude al pie, chavales, no pasa nada. Ahí. Vea, chavales, me comís el pito, chavales. Carlos, pero no por ahí, eh. Vale, vale, pero aquí estamos, bro. Bueno. Fácil. Va. La vuelta que va a tener que dar es que es tremebundo, ¿no? Vamos a ver. Este es un mensaje para Sanctuari. El último bastión de la resistencia. Valor a la manera como conocíais. Mira, está aquí conmigo, bro. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Si no os oponéis, esta podría ser una era de orden, de paz. Solo debéis entregaros y prometo que vuestras muertes serán rápidas. Oh, señor. Que daño. ¿Os gusta mi discurso? Por cierto, la última parte era... Entonces lento. Voy a pasar mucho a rato torturandros hasta la puerta de chusma de bandidos y lo disfrutare aún más porque... Ah, no debería decir... Roland, ¿eres tú? Ah, eres quien va atrás a la cámara. Entra rápido. El comunicador eco de Roland se ha parado. Necesitamos tu ayuda. A mí sí que se me ha parado. Gol, ahí está Bien, santuario, profito Let's fucking go Esta no es fada, tío Vetea, malo, güey El Jack, cabrón, el malo, Jack el guapo Eres quien decía el comandante Rol La persona que se enfrentó a Jack y sobrevivió Mira, necesitamos tu ayuda, pero lo primero es lo primero Conecta ese núcleo energético al generador de escudo Hermano, no sabe que hacer Un camino un poco tránsito La primera Bien, eso nos dará para uno o dos días Se suponía que Roland nos informaría de cómo detener a Jack Hay mil misiones ahí, eh Aquí ya se pueden compartir las misiones Eso va a partir Se puede elegir arma, ¿cuál habéis elegido? La mera El comandante Roland nunca regresó de su misión de recuperación Yo creo que lo fusil, ya lo he tenido Voy a probar la otra Tienen daño de locos, eh, de fusil Digo, maldición Roland necesita tu ayuda Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad Contra Jack Averigua a dónde ha ido Roland Sanctuary Erigido sobre las ruinas de la mejor nave minera interplanetaria de la... ¿Qué está aquí? ¡Joder! ¿Eres de Imperión? He oído que sois todos robots Y que coméis metal de la basura y demás Máquinas letales Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera Si habéis venido a matarme Seguramente debáis saber que... ¡Nunca me cogerás vivo, escoria robótica! ¿Cuál es el factor? ¡Matoriedad! ¡Espera un momento! ¡Vale! Cuélgame boca abajo de un poste telefónico Júntame... ¿Vas a ayudarnos con este problema de Roland? He oído hablar de ello, esos tipos Los invasores carmesíes Roland me dijo que si alguna vez desaparecía Yo debía iniciar el plan B No te pido que te manda hablar con todo lo importante de la ciudad ahora Convertir esta ciudad en una fortaleza flotante cojonuda Lo que es un puto Por aquí tengo algunas células de combustible Las necesitarás, ah, y también necesitarás este herido Oh, shit Tremendérrimo de dinero ¿Dónde está el combustible? ¿Hay uno? Ahí tiene que haber otro ¿Dónde está? Hasta ahí arriba Arriba, sí, no ¡Vayamos al centro de la ciudad para conectar esas dos células de combustible y los mecanismos de inhibición! ¡A ver vos, pera de hostes! ¿Quién se ha llevado el arma? ¿Podrás comprar la última célula en el mercado? Creo que yo, sí, me lo he llevado a llevar un modificador de granada Qué raro, bro Carlos, la gente se ha pensado que no te caigo bien La gente piensa bien, tío Tres palabras No, no hay devolución Me han dicho que ha llegado a la ciudad un nuevo buscador de la cámara Entregádmelo y seréis recompensados No te preocupes, nadie te va a... Roland dijo que debíamos tener una estrategia de emergencia por si él desaparecía De ahí las células de combustible y todo eso Pero es una pena, tenía muchas ganas de conocerte Los invasores no resistirán sin sangre nueva Y viendo como te has cargado a esos bandidos Yo diría que tú y la sangre tenéis un problema especial Como primos... Que son las buenas ¿Y renta? ¡Cómprame lo que sea! ¡Y te regalo esta célula de combustible barata! ¡Oh, tío! ¡Se me han podrido dos dedos con el salto de tocarla! ¡Qué segón, tío! ¡Qué segón, tío! No sé cómo decirlo Como la... La pasiva, ¿sabes? Digamos Musil de asalto, SDU Sí, eso mejora ¿Qué ha pasado? ¡Sal de mi vista! ¡Fuera ya! ¡No! ¡Ay! ¡Qué escopetas musil franco! ¿Puedo ver si se compra las armas? No, las armas no, esos son lo de el video Son mejoras No, es que tomas en la caja fuerte ¿Qué es la caja fuerte? La mejora de mochila Aquí Te estiramos ¡Es peligroso ir en solitario, idiota! ¡Hala! Gusta cámaras, entra. Roland te ha dejado un mensaje. ¡Ojo, espera! A ver, esto... Puedes usarla para cambiar tu aspecto y restablecer tus problemas. Aquí hay armas, aquí se venden armas, guachos. ¿Dónde? ¿Dónde? Eso es lo que me interesa a mí. ¡Armas a Google! ¡No, es un eslogan horrible! ¡No, franco! ¡Madre! ¡Está rotisimo! Bueno, mira la apuesta, ¿sabes? 72 segundos y un pav. ¿Es de aquí o no? Bueno, yo he hecho una compra. Que son peores que las mías, tío. ¿Mis pectorales tienen pectorales? Encontrá cura. Aquí nos vemos. Arriba, ya venga, chale. ¡Lego! Aquí el halcón de fuego. Ven a Frost Burcanion, no morirá gente. ¿El halcón de fuego? ¿Te refieres al cazarrecompensas más despiadado de todos? ¡Mierda! ¡Que voy a traerme a Zoom! Si el halcón de fuego ha capturado a Roland, está en peligro. Solo tú puedes detener a Jack. Pero Roland es el cerebro del plan. Él sabe cuál es la mejor manera de atacar a Hyperion. Vale. Pues lo dejamos por aquí, ¿no? Sí. Pues muy bueno. Ahora tenemos plan lo típico. Mil secundarias y la principal, ¿sabes? Yo creo que es un momento de irnos a dormir. Hermano, espérate, espérate, espérate. Una cosa, una cosa. Espérate. Tenís una llave, ¿verdad? Todos. Pues si es aquí tenís una llave, ¿verdad? No le deis. Pues sí. Vale. Esto es como un cofe hipertocho. Uno va cada uno, ¿sabes? La en que... Ya. Ya. Pero... ¿Pero se abre o qué? Si le das, te voy a abrirse. Sí, hijo de puta, bro. Me vais a lutear lo que salga. No, coño. Lo que pasa es que cada uno se quede lo suyo. Vale, yo primero. Solo quiero me caer. Solo quiero me caer. Solo quiero... A mí es que no me va a dar sitio la mochila. Voy a mejorarme la perda. Pero vende las cosas, cabrón. ¿Dónde? Ah, bueno, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Estás morra ya. Estás morra ya. ¿Cómo que morra ya? Estás morra ya. ¿Qué te daño? ¿No te ha dado cosas moladas? Sí, sí, sí. Sí. Si el Carlos se queja por quejas, ¿eh? Porque... Pfff. Ahí me han tocado una pasada de armas, ¿eh? Ah, cariño. Eh... Tienes cuidado, ¿eh? Después te voy a dejar a Gonzalo, ¿eh? Me voy a dejar a Gonzalo. Me voy a dejar a Gonzalo. A Miquel, ¿te crees? Yo soy juguetudísimo de la peada. Es que me voy a tocar a Miquel, hermano. Es que flipas. Mira a Gonzalo, mira. Es que soy muy graciao, tío. Es que... Mira, hermano. Me voy a dejar a la porculo, tío. Una escopeta y un fusil. Me tocan dos pistolas de mierda. Una no soy buena. Soy... Soy posiblemente... El mejor. Es que es malo, de verdad. Como siempre, el mejor le puede dar mejores trabas, tío. Carlos. Mira. Mira que armita la tengo, tío. Para que tú la veas de cerca. De verdad, tío. ¿Cuál crees que te enseñe, bro? ¿Mi escopeta dos chetas? O mi increíble... Fusil de asalto. Es una metralla de hora, tío. Mira. Ahí. ¿La estás viendo? Nada, nada. Te gusta. Te gusta. Yo no soy tu amigo. Siiii. Otra vez. Me siento perfecto. Tío. Que ya hay, eh. Let's go. Walmosis. Qué guapo. Hay un botegilu aquí, eh. ¿Qué vas a comprar? Ahora sí que tengo buenas armas, es verdad, eh. Qué asco, tío. Tengo un franco guay. Una escopeta. O sea... Mira, chavales. Pechotes. ¿Cómo? Loool. Apuntarle con el franco ahí. Lo veis más de cerca. Lo sé. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Se guarda solo, Mikey. Pues le das a guardar abajo. Le das a salir. Y te dice, ¿Guardáis salir? No, bro. Sí. Lo has cerrado tú. Sí. Según lo has cerrado tú nos has sacado vosotros. Ah, perfecto. Ya está. Bueno, pues perfecto. Vale. Salir. Ya está. Fácil, hermano. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ya está. Ya está.